Y eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Y eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Bonita eres, mentirosa eres ¡Me lo diré! ¡Me lo diré! Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Ay dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con loca pasión